y precisamente lo que hay que ver del futuro, pues lo que tenemos que ver es si nosotros quisiéramos construir ese futuro que es parte de la labor, la innovación es inventar lo que viene cómo podríamos en un momento dado ver qué personas son en México las que consideramos que son role model de la innovación qué personas, o sea, con nombres y apellidos podemos decir, fulano de tal desarrolló una tecnología en estado sólido para focos, para LEDs o qué persona ha hecho ciertas cosas, tenemos esa historia de que la televisión de color fue inventada en México por González Camarena pero tenemos realmente poco visibilidad de quiénes son estas personas innovadoras tú qué nos puedes comentar y en qué medida pones una invitación fuerte, pues a la audiencia a que nos digan cuáles son para ellos role models de mexicanos que pueden vivir fuera de México o pueden estar en México es un tema interesante te soy completamente sincero Jorge, a mí me parece que no hemos podido encontrar al garbanzo de Libra o los garbanzos de Libra que hoy pudieran ser el referente inmediato sin embargo, yo quisiera platicar de alguien que está intentando crear valor en la educación que se llama Javier Nava Javier Nava es investigador en productividad intelectual y tiene metodologías para desarrollar conocimiento y esta metodología puedes utilizarla para desarrollar conocimiento para documentar investigaciones, para realizar tesis a nivel doctoral en cualquiera de las disciplinas pero personas que sean sistemáticamente innovadoras personas que sean íconos en la actualidad me cuesta trabajo distinguir no sé si tú desde Silicon Valley puedas observar a estas personas y me da la impresión de que son personas que terminan de madurar sus proyectos a veces más allá de nuestras fronteras a mí me da la impresión de que busquen lugares como Silicon Valley ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que ahí hay un tema interesante el caso de Miguel Icaza que es un mexicano que ha hecho muchas cosas en el área de software libre es un ejemplo genial el caso de Héctor García Molina que es un profesor de renombre en la Universidad de Stanford personas como las que inventaron los anticonceptivos ahí en Cuernavaca que fue otro de los grandes descubrimientos hechos en México áreas de nanomateriales que hay gente que están haciendo cosas yo creo que sí los tenemos pero uno de los grandes puntos que tenemos que descubrir es ¿por qué no los conocemos? ¿por qué no vienen como preguntamos a ser las primeras personas que digamos fulano de tal? y ahorita con este movimiento emprendedor pues yo estoy viendo muchas empresas como el caso de Yaxi en México como el caso de Yogome que están haciendo cosas novedosas que están haciendo innovaciones que están teniendo impacto en México que a mi punto de vista sí están dando cosas muy importantes pero también pues tenemos que pedirle a los mismos medios pues que nos ayuden a difundir todos estos casos y cómo creamos que es lo que ahorita estamos haciendo en esta conversación pues esta base para que las tres preguntas que estamos poniendo nos abran la oportunidad para que la misma audiencia la misma gente que nos está visualizando tenga la capacidad de en un momento dado ayudarnos a hacer estos descubrimientos todos estos observadores que nos ayuden a freinar a través de noticed en todo caso que nos ayuden a tratar de ser el caso Mahoney la las que nos ayuden a declarar que nos ayuden a